A mí me gusta, última, es que esta ya es casi, es un poco, no sé, maltrato animal, ¿no? Pero me gusta más la Alejandra Jacinto, la de Podemos. Una que lleva dos tallas menos de lo que le corresponde, que va como embutida, regordía y tal. Y esta dice unas cansadas propias de Pablo Iglesias, o de Lil Bestrín, que no sé quién hace ahora los guiones. Entonces, ya lo más divertido de cuando habla Alejandra Jacinto es ver la cara de Ayuso. Alguien que adora y que dice prácticamente que Ayuso es la reina del mundo y que nadie mejor que ella, bueno, está violando de Jiménez los Santos. No hace mucho te dedicó, mi hermano, que no es la única, no es la primera ni será la última. Pero bueno, tuvo un discurso que lo hace con mucha gente, pero especialmente con las mujeres totalmente machistas, sin venir a cuento. Que al final, bueno, no sé qué opinas, si al final con esto has tomado alguna medida legal. Es evidente que es violencia política contra las mujeres. Contra las mujeres, además, que somos jóvenes y que plantamos cara a las políticas, en este caso, de Ayuso. Yo creo que, vamos, las declaraciones son absolutamente asquerosas, no las puedo calificar de otra manera. Y también muestran que no tienen más herramientas, que no tienen más armas que meterse en un momento dado con el físico de una mujer, en vez de rebatir políticamente sobre lo que planteamos. Entonces, yo creo que demuestra para empezar sus propias carencias, y ahí creo que son muchas, pero ahí lo dejo. ¡Pandemia digital, desinfectando su finismo! ¡Acá atrás! Jiménez Losantos, que, bueno, ya sabéis, la intensidad de su narrativa, más o menos puede decir 30 insultos y 20 mentiras en 10 palabras. Y, en este caso, bueno, pues, dedico estas palabras a nuestra invitada de hoy. A mí me gusta, última, es que esta ya es casi, es un poco, no sé, maltrato animal, ¿no? Pero me gusta más la Alejandra Jacinto, la de Podemos. Una que lleva dos tallas menos de lo que le corresponde, que va como embutida, regordía y tal. Y esta dice unas cansadas propias de Pablo Iglesias, o de Lil Vestrín, que no sé quién hace ahora los guiones. Entonces, ya lo más divertido de cuando habla Alejandra Jacinto es ver la cara de Ayuso. A mí me gusta, última, es que esta ya es... Bueno, sí, ya... No sé, yo creo que ya ha tenido algunas condenas, ¿no? Por difamación o información falsa, ¿no? Y creo que son multas, bueno, pues, al final son cuantiosas, pero no son tantas. Pero esto lo hace cada día, sí, lo hace cada día con todo el mundo. Y yo creo, hasta, no sé hasta qué punto, este tipo de discurso, al final, genera réplica. Es decir, como baja línea para insultar a la gente que le escucha en la misma dirección que apunta. Y al final, bueno, son elementos que creo que al final aumentan la toxicidad de la conversación. Y aparte, por tema... Es decir, que no es tener una opinión sobre una idea, sino descalificativo. En este caso, machistas. Pero bueno, creo que tenemos ya... Creo que ya tenemos por aquí a... A ver qué tal... Creo que ya tenemos por aquí a Alejandra. A ver... Darme un segundito que la pongamos perfectamente... Vale. Buenas, ya te vemos y te escuchamos perfectamente, Alejandra. Bueno, Alejandra, bienvenida. Bueno, antes que nada, te hago una pequeña presentación, que podría ser muy, muy larga, pero voy a poner los tres, cuatro titulares que yo te pondría. Bueno, básicamente, Alejandra, aparte de ser licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas, si no me equivoco, yo creo que has estado en el activismo social, dedicada sobre todo, precisamente, al derecho a la vivienda en plataformas como la de Afectados por la Hipoteca. Y, digamos que, no hace mucho, pues, diste el salto a la política, en este caso, si no me equivoco, cuando fueron las elecciones en la Comunidad de Madrid. Y, bueno, en este momento eres portavoz de Podemos. Creo que también eres la responsable a nivel nacional del tema de Derecho a Vivienda, precisamente, ahora hay una ley de vivienda que me gustaría también hablar de todo esto. No solamente por ser la responsable, sino por toda la experiencia que tienes y lo que está pasando en los medios de comunicación. Y también, bueno, eres portavoz en la Asamblea Diputada y portavoz en la Asamblea de Madrid. Bienvenida. Y lo primero que te voy a preguntar, aunque luego vayamos con más temas, es una doble pregunta. Lo primero es, después de estar muchos años en el activismo social, en la sociedad civil, principalmente por el derecho a la vivienda, ¿cuál fue el motivo para dar el salto a la política? Y, es más, si no me equivoco, también recientemente has dado el salto, digamos, bueno, con todas las fases que tiene para lanzarte a también disputar la presidencia en la Comunidad de Madrid. Y que, digamos que, bueno, queda, bueno, no tanto tiempo, porque el tiempo también pasa volando, pero te quería preguntar cómo se dieron las cosas para dar el salto y refrendarlo, digamos, yendo a, o viendo un paso adelante en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues nada, buenas tardes y muchas gracias por invitarme, Julián. Un placer estar contigo esta tarde y con todas vosotras. Y, bueno, es una de las preguntas que, desde luego, yo también me echo, porque, desde luego, el activismo social, la movilización social, las organizaciones populares, los colectivos sociales, son para mí casi la piedra angular, ¿no? Son las condiciones que permiten luego los cambios, que luego se tienen que traducir, lógicamente, en políticas públicas, en leyes, en boletines oficiales del Estado, que se trasladan y que plasman precisamente el sentir de las mayorías sociales, que son las que se agrupan y se movilizan colectivamente. Yo he estado muchísimos años participando, como una más, poniendo mis conocimientos al servicio de la transformación social, desde que, bueno, desde antes de acabar la carrera, pero más o menos coincidió en aquel entonces, pues, el estallido del 15M, el poner a disposición mis conocimientos jurídicos precisamente para todas esas personas que se veían abocadas a una ejecución hipotecaria hace diez años. Resulta que ahora, diez años después, tenemos prácticamente la misma situación. Y sí que es verdad que hubo un hecho que a mí me marcó, además de políticamente, personalmente, que fue que en el año 2017 recogimos 77.000 firmas desde los colectivos sociales en defensa del derecho a la vivienda para que Madrid dejara de ser la única comunidad autónoma que a día de hoy no cuenta con ley de vivienda. Hacemos un trabajo de dos años, un trabajo de recorrernos calle a calle, barrio a barrio, redactar la ley jurídicamente y técnicamente nosotros en una ley que estaba muy bien hecha. Además, digamos que bebía del mejor espíritu de todas las leyes de vivienda autonómicas que funcionan en Valencia, en Cataluña. Y al final, el trámite parlamentario fue lo que impidió en el último momento, ya digo, después de un proceso social absolutamente auténtico y propio, el que por un voto echaran para atrás esa ley y que ni siquiera llegara a debatirse en la Cámara. A mí eso me marcó y dije, joder, ¿cómo es posible que al final todo este currazo que hicimos durante años un montón de personas, que además necesitamos una ley de vivienda para la Comunidad de Madrid, al final por un voto en un parlamento de un señor que ese día tiene unas posiciones políticas X, eche por tierra todo eso, que en el fondo es echar por tierra los derechos de muchas personas y en particular el derecho a la vivienda, que es el derecho más fundamental de todos, porque es el que da acceso al resto de derechos. Y pensé que la batalla también había que darla, desde luego, en las instituciones. Pensé en ese momento que era necesario, desde luego, seguir dándola en las calles y de forma organizada, colectivamente, en organizaciones sociales, populares. Creo que además sin eso no se puede dar la batalla institucional, pero creo que también hace falta tener, desde luego, un pie en la institución para desde aquí poder aprobar leyes por y para el bien de la gente. Sí, precisamente, bueno, yo creo que el tema de la vivienda aquí ha sido un tema muy convulso, bueno, en esa época de la que tú me hablas, que yo creo que el tema de la vivienda, precisamente, aquí hubo una estafa bancaria bastante importante y que, al final, eso se resolvió en el desahucio de cientos de miles de familias. El posterior rescate creo que debe ser una cosa excepcional, no solamente que se rescató con 100.000 millones de euros de dinero público, sino que no se devolvió nada al Estado. Y es más, todas esas viviendas que luego se han convertido en el Sareb, una gran parte de ese mobiliario valorado, por eso son 20.000 millones, una cosa así, es una auténtica distopía porque, precisamente, España está a la cola del país de Europa, después de Grecia, que tiene el 0%, con menos vivienda pública, con el 1%, y, precisamente, estamos viendo que ahora mismo está el debate de la ley de vivienda y estamos viendo en los medios de comunicación cómo se está confundiendo la gente con términos como, bueno, hasta el término inquiocupas, ¿no?, llamándole ocupas a la gente que deja de pagar por diversas circunstancias, o bien la hipoteca, o, sobre todo, ahora el tema del alquiler, aunque veamos ahora el repunte que va a tener después de la subida de los tipos de interés, que pueden subir 300-400 euros de media la subida. Y, de hecho, hubo un caso, te voy a preguntar por este con un poco de palanca, porque parece que han desaparecido todos los casos en los principales medios de desahucio, casos como el de Mariana y su madre, que parecía que el tema de la edación en pago ya no se hablaba, pero, al final, vemos el caso de Mariana y su madre, de 82 años, ¿no?, que, digamos que no solamente, bueno, la subida, ¿no?, de precios de 600 a 1.200 euros al mes han hecho que no pudieran pagar la hipoteca y que le quiten la hipoteca, pero luego tengan una hipoteca, es decir, imposible de pagar, ¿no? ¿Cuál es tu valoración del papel de los medios y de cómo se... Es decir, se dan todas las condiciones en España para que se resuelva de manera positiva las reivindicaciones de las plataformas, porque España es un país que se dan las condiciones para poder hacerlo, pero, sobre todo, ¿qué te parece el papel de los medios de comunicación? Claro, sí, enlazando también con lo que estabas diciendo, y yo creo que desde el caso concreto, que es el caso de Mariana esta semana, efectivamente una señora que vive en el barrio de San Blas desde hace 20, 30 años, que en un momento dado consigue, bueno, una hipoteca para poder acceder a la vivienda, que en el año 2013 deja de pagar la hipoteca, no solo por la situación económica del país, que en aquel entonces era la que era, sino porque su hipoteca estaba plagada de cláusulas abusivas, entre otras, a algunos les sonará la famosa cláusula suelo, que te impedía beneficiarte, precisamente en aquel entonces, de las bajadas del Uribor, perdóname la expresión, por narices, el banco te cobraba siempre un mínimo y eso inflaba de forma artificial tu cuota hipotecaria, bueno, por todas esas circunstancias, Mariana tiene que dejar de pagar la hipoteca. Mariana desde ese momento ha estado absolutamente organizada para defender su derecho a la vivienda, para conseguir una salida justa a la situación, que pasaba, bueno, o bien por hacer una acción en pago, que es entregar la vivienda y quedarte sin deuda, para encima no tener que deber nada al banco y poder tener derecho a una segunda oportunidad real, y no lo que le ha sucedido ahora, que es una muerte civil, porque está condenada a una deuda perpetua absolutamente impagable, que le va a impedir poder salir de ese pozo, y que es la situación de tantas personas en este país, que, digamos, la heredamos desde los años de la crisis anterior, pero que ahora se va a volver a reproducir otra vez con muchísima virulencia, y esa es la situación de caso concreto, pero la de tantísimas personas. Yo creo que lo que estabas diciendo de la cantidad de desahucios que se han ejecutado durante todos estos años, bueno, hay diferentes datos, pero datos de la propia plataforma afectada por la hipoteca hablan de más de un millón de desahucios que han dejado por el camino todas esas personas. Y yo creo que como sociedad no nos podemos permitir volver a plantear una salida a la crisis de una forma similar a la anterior, que supone, ya digo, una masacre para todas esas personas, porque supone condenarlas a la muerte civil en muchos casos sin darles ningún tipo de alternativa, sin darles ningún tipo de salida. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica de plantear una salida diferente, y eso pasa por garantizar el derecho a la vivienda, desde luego por parte de los medios de comunicación por no ocultar la realidad cotidiana de tantísimas personas que o bien no pueden pagar el alquiler, ya ni siquiera porque la situación económica se lo impida, sino porque es que su casero es Blackstone y el mes que viene dice que no le renueva el contrato o que se lo renueva, pero le sube 300, 400 euros, como el caso de Antonio que también salía la semana pasada en contexto y que decía, yo estoy aquí 20 años pagando mi casa, ahora me quieren doblar la renta del alquiler y no tengo capacidad económica para hacerle frente. Y no es ni que yo sea un moroso, ni que sea un inquiocupa, ni que sea ningún jeta, ni que me tenga que ir a vivir a Móstoles, como decía el otro día también un tertuliano en televisión, lo que quiero es seguir viviendo en mi casa con unos alquileres justos, unos alquileres asequibles, máximo cuando los caseros son grandes acaparadores de vivienda, que son los que intervienen en el mercado y que son los que alteran el precio de las cosas y son los que manipulan los precios y ahora los precios estén tanto los del alquiler por las nubes, que yo ya vaticinaba que esto se iba a construir para efectivamente que la gente dijera hace dos años es que los alquileres ya no son rentables, lo mismo que decían muchos en el año 2007-2008, vamos a volver a las hipotecas, claro, luego vienen las hipotecas y las hipotecas vienen con las subidas del Euribor que ahora mismo también van a empezar a ser inasumibles para muchas personas. Y en ese sentido nuestra propuesta, la propuesta de Unidas Podemos es absolutamente clara. Necesitamos una ley de vivienda que sea garantista y eso pasa porque tenga las medidas adecuadas para poder garantizar y proteger el derecho a la vivienda en este país, para que no se siga vulnerando de forma sistemática el derecho a la vivienda en este país, para que dejemos de acumular condenas por parte de todos los organismos internacionales de protección de derechos humanos que ya llevamos ocho condenas por violar el derecho a la vivienda y eso pasa por impedir los desahucios sin alternativa habitacional adecuada. Es decir, el otro día Mariana no se quedó en la calle no porque exista ninguna ley de vivienda todavía que lo impida, no se quedó en la calle porque había decenas de vecinas y de vecinos que salieron allí por la mañana, que madrugaron, que probablemente se les apañaron para dejar rápido a los niños en el colegio o faltar a trabajar unas horas y es decir, tenemos que impedir el desahucio de Mariana porque además desahucian a Mariana y desahucian a su madre y fue la organización social, la organización popular la que funcionó como lleva funcionando en los diez últimos años. Yo creo que sería exigible y que es desde luego lo más democrático que se me puede ocurrir que sean las administraciones públicas las que tienen el deber de garantizar los derechos más esenciales de las personas las que debieran garantizarlo. Y esa ley de vivienda también pasa, Julián, por saldar esa deuda social que tiene la Sarep, que tiene el Banco Malo, que acumula ya una deuda pública de más de 35 millones de euros que estamos pagando entre todos y que desde luego nos deben dar algo a cambio. Yo creo que lo mínimo que nos pueden dar a cambio, más allá de que ya no se estafara en su momento el señor Luis Lleguindos, es desde luego sus viviendas en pago. Es que la Sarep haga una dación en pago con la propia ciudadanía. No se me ocurre mejor dación en pago que esa. Y luego hay otro elemento. La regulación de los alquileres es imprescindible. Estamos en una burbuja de los precios de los alquileres creada políticamente por el Partido Popular en el año 2014, cuando modifican la ley de arrendamientos urbanos, cuando venden la vivienda pública, los fondos buitre aquí en la Comunidad de Madrid. Y eso hay que frenarlo. Y la única forma de frenarlo es limitar los precios, ajustarlos a las economías personales, a las economías domésticas, a las realidades de cada barrio y de cada municipio. Y que la respuesta deje de ser vete a Móstoles y que encima eso sea con desprecio. Total. Leo algunos comentarios. Por ejemplo, Gori567 dice a los que se les llena la boca de constitucionalistas, la constitución se la pasan por el forro con la vivienda. Bueno, y con casi todo. Esa es una. Luego Repatri y el contrato social hace aguas. Trabajar no garantiza nada. De hecho, bueno, creo que coincidimos en el preestreno de los márgenes, que, bueno, habla un poco de diferentes perfiles y historias un poco en los márgenes precisamente. Víctimas de desahucios que, dado los precios y dado las condiciones también laborales y los precios de los productos, la energía, etcétera, el hecho de trabajar no te impide que seas víctima de, bueno, que te puedan desahuciar con una subida de precio de cualquier otra cosa. Y yo te quería preguntar precisamente, bueno, tu reflexión sobre la película y sobre todo de, yo, cuando estuvo aquí Olga Rodríguez, ponía un caso de cómo una diputada de Vox ponía el cartel de los márgenes y dice no son héroes, son delincuentes. Refiriéndose, o no sé, me imagino no habría visto la película, a que a la gente que desahucian y a la gente que defiende, a la gente que es desahuciada, que son unos delincuentes y cuando lo que están haciendo es precisamente defender un derecho que es constitucional y que los gobiernos o las instituciones no están amparando y eso que hay recursos sobre ello. Bueno, te quería preguntar, bueno, tu reflexión sobre la película y del hecho de que se esté haciendo una criminalización, una aporofobia, una apología de la aporofobia porque al final quieren hacer creer que esa gente es ocupa o que haya enamoradas cuando no tiene absolutamente nada que ver, que estos son casos puntuales y están deformando la realidad para criminalizar al final a los que son víctimas de bancos o de fondos de inversión y que al final se forraron ya en su momento y que está por encima de los derechos de ese gran capital que la ciudadanía de a pie. Sí, bueno, a mí la película En los márgenes ya puedo decirlo, nunca he tenido una película favorita, ahora ya desde que la vi se ha convertido en mi película favorita porque es la historia yo creo que ya no solo del movimiento en defensa del derecho a la vivienda que desde luego lo es sino también la historia de tantísimas personas en este país desde hace tantísimos años y desgraciadamente no parece que esa historia haya acabado sino que ahora vamos a empezar a ver la segunda la segunda parte puede haber una segunda parte de los márgenes ojalá no la haya y en ese sentido siempre he hecho una crítica constructiva yo vamos a Olga y a Juan Diego les admiro y les quiero profundamente pero yo creo que el título yo hubiera hubiera puesto otro porque no son personas que están en los márgenes creo que son las mayorías sociales las que pueden estar en cualquier momento o sea cualquier persona puede estar en cualquier momento en una situación como la que se da en los márgenes es decir no son solo las personas que en una situación de especial vulnerabilidad se ven en una situación así que desde luego también por supuesto sino es que es esa señora que en un momento dado avala a su hijo y su hijo en un momento dado pierde el empleo y no puede seguir pagando la hipoteca o es ese hijo que tiene esa señora que cumple 33 años y no se puede ir de casa porque tiene un empleo precario y porque no puede emanciparse son realidades cotidianas muy muy frecuentes que yo creo que de una forma más directa o indirectamente o hemos tenido todos algún vínculo o lo conocemos o sabemos de una vecina a la que le ha pasado yo creo que no hay más que mirarnos alrededor probablemente a las señorías de Vox no les pase entonces por eso el otro día decían esa tontería que me acabas de contar de que son delincuentes no sé qué probablemente ellos no se rodeen de gente común de gente corriente de gente normal que tengan un momento dado problemas económicos para hacer frente al acceso a la vivienda pero esa es la realidad mayoritaria para la población española y desde luego ya la Comunidad de Madrid ni os cuento porque es el epicentro de la especulación inmobiliaria entonces yo creo que el mensaje criminalizador el mensaje estigmatizador el mensaje aporofóbico es evidente por sí solo porque las personas que están en una situación de no tener derecho a la vivienda o de no tener garantizado el acceso no están ahí porque quieren una persona está en una situación de oye no puedo pagar el alquiler y me quedo aquí porque quiero no las personas lo que quieren tener es una casa entonces yo siempre les digo lo mismo vamos a resolver la causa del mal causado vamos a resolver el fondo del asunto vamos a garantizar el acceso a la vivienda y ya verán ustedes como no se tienen que preocupar de si fulanito deja de pagar el alquiler o menganito resulta que el mes que viene se tiene que ir de su casa es que todo lo contrario es intentar matar moscas a cañonazos no tiene no tiene ni pies ni cabeza hay que garantizar el derecho a la vivienda y eso no significa oiga aquí todo el monte es orégano no, no eso significa que los derechos no pueden depender del dinero que tengas en tu cuenta corriente entonces no son derechos entonces es otra cosa los derechos no se pueden concebir como le ocurría al señor Ábalos hace no mucho como un bien de mercado de inversión especulativo no, no, no es que son derechos es que no estamos hablando de yates no estamos hablando del derecho a tener un yate no estamos hablando del derecho a tener un techo que es el que te da acceso al resto de derechos pero el resto de derechos es el de queriar a tu familia el de tener intimidad personal y familiar son derechos civiles básicos como el derecho al voto el derecho a la participación política en fin son los derechos es el derecho que te constituye como persona como ser humano entonces a partir de ahí ese derecho ha de garantizarse y mientras no se garantice evidentemente se van a seguir dando situaciones de mucha precariedad alguna situación anecdótica de picaresca pero que en ningún caso puede servir para juzgar la parte por del todo ni para tapar con un dedo el problema principal que es la ausencia de derecho a la vivienda o la carestía de derecho a la vivienda en este país aparte por ejemplo nos comentas que el abatiempo parcial que es una creo que es de hoy o de ayer que el Banco Central Europeo ha subido 0,75 puntos en las hipotecas por lo cual van a subir drásticamente y veremos que consecuencias va a tener esto recuerdo yo creo que el muro de contención para que la gente no me refiero para que se atrevan a hacer este tipo de criminalizaciones que al final es un poco los pájaros tirándose a las escopetas es darle la vuelta a todo yo creo que tiene mucho que ver con los medios de comunicación nosotros ponemos el caso precisamente que lo has comentado tú también de Gonzalo Bernardo como es el abogado para que perdón es el economista progresista de la tele más progresista y al final es alguien que trabaja para el lobby inmobiliario y ahí hubo un momento hace unos años a Jaime Palomera no lo han vuelto a llevar a la sexta noche cuando le quitó la careta a Gonzalo Bernardo diciéndole a qué empresas pertenecía y para quién trabajaba etcétera y precisamente decía que el relator de la ONU decía que España está vulnerando los derechos humanos en cuanto a relación de vivienda también hablamos del constitucionalismo y lo que está claro que está en los márgenes son las políticas que hacen los gobiernos de España con su población porque no respeta absolutamente nada y es más si nos centramos en la política de Madrid todavía es peor y te voy a poner un caso puntual que también nos han llamado la atención es decir que que no son son las instituciones digamos europeas o internacionales como la ONU las que llaman la atención en cuestión de vivienda y es más por poner un caso que también digamos bastante grave el tema de la caña de real precisamente el Consejo de Europa pide a España que tome medidas inmediatas para resolver los problemas de luz en la caña de real digamos que sería otro elemento de un derecho básico que tiene la ciudadanía y que parece que se han empeñado en este caso desde el gobierno de Ayuso sin tampoco las facilidades del gobierno de Almeida en tener no sé tú seguramente tengas más el dato pero son muchos habitantes que están faltos de un derecho básico como es el el tener luz ¿no? es normal bueno eso es una es una operación especulativa absolutamente orquestada hay que tener en cuenta que la cañada real son 14 kilómetros de cañada de camino por así decirlo que discurren a lo largo de varios municipios de la Comunidad de Madrid desde Coslada hasta casi Getafe y está justo en digamos en el linde o en la linde de donde van a están digamos programados o proyectados los grandes desarrollos urbanísticos que planifica el gobierno de Ayuso y que planifica el gobierno de Almeida que pasa por seguir extendiendo la especulación inmobiliaria pero sin garantizar nunca el derecho a la vivienda que es la la contradicción este gobierno este gobierno del Partido Popular tanto en el Ayuntamiento de la Comunidad tiene muy claro que lo que tienen que hacer que lo que están haciendo es política inmobiliaria en ningún caso política de vivienda entonces bueno pues por ahí digamos que se pretende construir bueno pues baldecarros los berrocales los aijones todos esos desarrollos urbanísticos que que llevan programados y señalados tantos años y entonces sucede una cosa sucede que la pobreza estorba las vistas de esos desarrollos urbanísticos y la cañada real es un enclave que es donde radica digamos la población más vulnerable de toda la región está solo a 14 kilómetros de la Puerta del Sol pero la gente más vulnerable de la región vive ahí entre otras cosas porque las administraciones públicas no han garantizado el derecho a la vivienda en otro tipo de condiciones más adecuadas y entonces el gobierno de Ayuso ha decidido desmantelar la cañada real para poder ahorrarse unos cuantos realojos porque esa población en todo caso tendría derecho a ser realojada porque son personas pues han dicho bueno como como echamos a esta gente de aquí para que huyan escopetadas y para poder ahorrarnos unos cuantos realojos bueno vamos a hacerles las condiciones de vida inhumanas imposibles para que se tengan que marchar vamos a invitarles a que se marchen y la mejor forma de invitarles a que se marchen es vamos a cortar la luz vamos a impedir que haya luz y a día de hoy ya llevan dos años y 25 días sin luz en la cañada real y hablamos de casi 6.000 personas entre ellas 1.800 niños y niñas donde ya ha habido fallecimientos por esa situación el invierno pasado hubo un fallecimiento precisamente por bueno por la situación inhumana que se vive a día de hoy ahí y que ha sucedido pues ha sucedido lógicamente lo que tenía que suceder que es que el Consejo de Europa acaba de admitir a trámite la primera reclamación colectiva que se ha puesto en este país que ha sido una reclamación colectiva que además ha hecho la propia plataforma cívica por la luz de la cañada real que son los propios vecinos y vecinas afectados por la situación han ido al Consejo de Europa y han dicho oiga se está violando los derechos humanos más básicos el derecho al suministro eléctrico a un suministro básico adecuado y el Consejo de Europa ha dicho pues efectivamente vamos a utilizar esta reclamación y vamos a requerir a las autoridades españolas a todas las autoridades españolas a que repongan de forma inmediata el suministro eléctrico esa es una batalla que yo creo que no tiene mucho margen de maniobra porque es que están obligados a cumplir los derechos humanos y están obligados a dejar de coaccionar así a la población con ese ánimo absolutamente especulativo yo confío en que las autoridades internacionales hagan lo que no están haciendo desde luego aquí las autoridades autonómicas y municipales y también el Partido Socialista en el gobierno central y bueno se pongan manos a la obra para garantizar que no hay otro invierno más sin luz porque están en peligro las personas que viven allí y aparte bueno vamos a hablar evidentemente del derecho a la vivienda es más por ejemplo reflexiones que las he escuchado varias veces que al final el derecho a la vivienda es el principal de los derechos porque es el necesario para otros derechos como el de la sanidad el de la educación etcétera porque al final siempre necesitan un domicilio y si ya falla ese fallan al resto y precisamente ha habido una movilización bastante masiva hasta el fin de semana en Madrid porque el tema de la sanidad es decir incluso ha habido una huelga ha habido una dimisión de la que era la gerente de la atención primaria porque ya es insostenible luego vemos cómo se pone medalla y uso de reabrir centros de atención primaria o de urgencia que ella misma ha cerrado y que todavía tiene cerrado la mayoría de ellos bueno cuál es el de manera resumida porque es una auténtica locura lo que está pasando yo como vecino de Vallecas es decir antes en el hospital que en el centro de salud de atención primaria que hay se cerró urgencia y luego la calidad que se da es muy inferior porque es mucho menos personal es decir ha habido un bajón de la calidad del servicio tremenda en un momento encima que ha sido crítico es decir con todo lo que ha pasado bueno cuál sería tu diagnóstico y la situación en la que está llevando Ayuso a la asignada pública intuyo también con unos intereses que es beneficiar a sus socios amigos de la sanidad privada pero que ya está llegando como esta falta de empatía que estamos viendo desde todo el punto de vista a situaciones bastante dramáticas y jugando con la salud que es de las cosas más importantes y más sagradas que tenemos sí es evidente que hay un plan de negocio sobre uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar que es la sanidad también ocurre en educación por eso ya hay más alumnos en la ciudad de Madrid por ejemplo en colegios privados y concertados que en colegios públicos por eso ocurre toda la situación de que la vivienda solamente esté a disposición del que tenga capacidad económica y en sanidad yo creo que opera de forma absolutamente decidida y si me permitís más evidente que en el resto de ámbitos y ese plan de negocio evidentemente va acompañado de un plan de desmantelamiento de la sanidad de la sanidad pública claro ese plan de desmantelamiento no se hace de un día para otro tú no coges un día echas la persiana y dices ya está se acabó la sanidad pública no opera así opera finamente poco a poco digamos restringiendo cada vez más el acceso sanitario a los madrileños y a las madrileñas entonces hace dos años y medio cierran los servicios de urgencia de atención primaria hay unas grandes movilizaciones que en cierto modo obligan a recular a la señora Ayuso y dice bueno pues bueno vale pues los voy a abrir pero los voy a abrir sin médicos a ver si no se entera nadie se monta también la de San Quintín porque le dice la gente hombre esto es una tomadura de pelo no se pueden abrir sin médicos entonces bueno parece que empiezan a recular pero a la par a la vez en la comunidad de Madrid no paran de incrementarse no paran de aumentar las personas que yo creo que se ven obligadas claro lo que pasa es que tienen que tener capacidad económica para poder hacerlo de suscribir un seguro médico privado salían los datos también hace 15 o 20 días y ya casi el 40% de los madrileños tienen un seguro médico privado porque dicen bueno total por 40 o 50 euros pues me evito que cada vez que llame al centro de salud para pedir cita con mi hijo para el pediatra me la den dentro de 20 días que ya no me vale de nada porque yo tengo que saber mañana si le puedo llevar a la guardería o no le puedo llevar a la guardería o al colegio mañana porque cada vez que llamo para hacerme una prueba diagnóstica pues en el mejor de los casos me la dan para dentro de 8 o 9 meses y entonces incentivas a la población conduces a la población de una forma absolutamente premeditada a pagarse la sanidad el problema es que como he dicho antes los derechos no pueden depender de tu capacidad económica entonces ahí se produce un choque se produce una contradicción y se produce la situación que tenemos que es un estado de la sanidad pública absolutamente en cuadros con un plan de desmantelamiento eficaz yo creo que es desde luego eficaz pero también yo creo que la señora Ayuso subestima mucho a los madrileños y a las madrileñas y a su capacidad de organizarse y movilizarse para la defensa de nuestros servicios públicos en concreto de la sanidad y yo creo que la manifestación del otro día fue una buena prueba de ello y así vamos a seguir hasta que en esta comunidad haya sanidad pública haya vivienda pública haya educación pública y en definitiva haya servicios públicos que no dependan del dinero de tu cuenta corriente claro aquí dice por ejemplo GORI 567 sí para luego decir lo veis es que la sanidad pública no funciona hay que cerrarlo todo esto es como lo de la televisión que también lo he dicho lo de la televisión de Madrid que la tiene totalmente TeleMadrid de manera exageradamente cooptada y claro al final no lo ve cada vez menos gente y al final la gente dice bueno es que la tele pública no vale para nada hay que cerrarla es como al final lo destrozas todo y bueno en fin no quiero pasar el tema de la sanidad sin hablar bueno preguntarle aunque no es un melón súper grande el tema de la de la residencia es decir está claro la falta de empatía por ser muy suave de Ayuso y de su gobierno el caso de las residencias lo vimos creo que se le dio una sentencia que al final a las residencias gestionadas por Florentino Pérez les va a salir gratis todo lo que pasó la gestión fue un auténtico desastre el protocolo ya estuvo aquí el que fuera consejero rellero contándolo con detalle se ha intentado hacer una comisión de investigación que en principio Vox hizo como un guiño que al final no ha valido de nada y la ha protegido a Ayuso pero bueno no sé si esto se acaba aquí porque las palabras de Osorio que fueron auténticamente indignantes diciendo que las familias no querían tocar el tema cuando las familias lo que están pidiendo es la verdad y que se conozca todo lo que sucedió y por qué no se medicalizaron las residencias por qué no se dio acceso a que se pudieran hospitalizar por ejemplo lo que decía para qué se construyó el IFEMA que era una nave industrial parece como de guerra cuando precisamente si tenía algún sentido es llevar precisamente a este tipo de casos y es más lo más sangrante es que eran muy pocas personas las que se pudieron hospitalizar solo las que tenían un seguro privado que volvemos a lo mismo es que ya es totalmente criminal bueno no sé si hay todavía esperanza a una comisión de investigación o a otro tipo de movimiento las familias están solicitando que se sepa la verdad de lo que ha ocurrido y una vez cerrado parece en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación ¿cuáles son los pasos a dar o qué es lo que estáis reivindicando desde la oposición? Sí yo creo que a la señora Ayuso le va a pasar factura le va a pasar factura haber jugado en un momento dado a decidir qué vidas valían más qué vidas valían menos a sacrificar las vidas de algunas personas en concreto las vidas de 7.291 personas mayores que fueron las que fallecieron en residencias a causa de esos protocolos de la vergüenza que ordenaban de forma absolutamente rotunda no trasladarlas a los hospitales las asociaciones de familiares la sociedad madrileña yo creo que es una herida que desde luego tenemos abierta y es una herida que no se puede curar ni se puede cicatrizar mirando para otro lado o diciendo el tipo de declaraciones que hace el señor Osorio sino todo lo contrario creo que eso lo que hace es ahondar en la herida creo que para que se cicatrice esa herida para empezar serán las familias las que en todo caso puedan si es que si es que pueden hacerlo en algún momento pero en todo caso lo que piden de forma rotunda es verdad justicia reparación y no repetición que son los principios fundamentales de los derechos humanos que son los que se han violado también cuando se ha condenado a muerte a tantísimas personas y eso pasa porque hay una comisión de investigación para que se depuren las responsabilidades políticas y se sepa y desfile por aquí por la asamblea de madrid de todo el mundo que haya tenido en mayor o menor medida algo que ver con esa situación y digan lo que pasó sobre todo para evitar que esto vuelva a suceder porque es que nadie nos garantiza que esto no puede volver a suceder a día de hoy máxime teniendo en cuenta que como estabas también diciendo tú Julián las residencias a día de hoy son macrocentros gestionados por fondos buitre por fondos de inversión que prima donde se prima más el coste del menú de la comida que le dan a las personas mayores que la buena calidad del servicio y por eso cada mes conocemos un nuevo escándalo de una nueva residencia de la Comunidad de Madrid donde sale un residente o un familiar de un residente denunciando las malas condiciones que se dan a día de hoy en esas residencias porque ya digo las gestionan fondos buitre entonces es que a partir de ahí poco podemos esperar entonces hay dos elementos hay que cambiar el modelo de residencias eso lo estamos haciendo también desde el gobierno de coalición Nacho Álvarez ha hecho una propuesta yo creo que magnífica para cambiar ese modelo de residencias y tender a un modelo de residencias digno para las personas que en un momento dado van a vivir en una residencia nosotras aquí presentamos en la Asamblea de Madrid una ley de residencias que por supuesto el Partido Popular Ciudadanos Vox votaron en contra pero luego necesitamos también esclarecer lo que sucedió y esclarecer lo que sucedió pasa por hacer una comisión de investigación yo lo digo siempre hubo 7.291 personas fallecidas pues como si tenemos que registrar la comisión 7.291 veces la vamos a seguir registrando hasta que se esclarezca la verdad hasta que haya justicia hasta que haya reparación y hasta que desde luego los familiares de las víctimas digan que no quieren volver a saber nada del tema pero es que a día de hoy los familiares lo que quieren es la verdad y yo creo que es lo mínimo es lo mínimo que un gobierno con un poco de decencia puede darles a día de hoy y a partir de ahí pues vamos a seguir vamos a seguir insistiendo y desde luego yo creo que ya el fondo del asunto cambiar ese modelo que ha permitido una situación tan atroz como esta que a mí hay pocas que me parezcan comparables pasa por desalojar a Ayuso de la Puerta del Sol el próximo 28 de mayo lo tengo clarísimo Bueno me quedan tres preguntas y si cuela alguna del público rápido y cinco minutos más o menos me chivan por ahí que nos quedan cinco minutillos para que te calcules el tiempo pero sé que me quería preguntar una de las últimas iniciativas que habéis lanzado desde Podemos con Alianza Verde con todo el delito medioambiental de los gases que hay en Valdemín Gómez que son bastante preocupantes y que vaya podría ser peligroso pero no es un tema que se esté hablando mucho en los medios tampoco Sí y es tremendo porque los vecinos de Villa de Vallecas y de Rivas se acuerdan del tema todas las noches entre otras cosas porque bueno la situación es la siguiente está la incineradora de Valdemín Gómez lleva unos cuantos años ya sin licencia para operar pero lo cierto es que ahí se sigue gestionando todo tipo de residuos y con muy poco control o con ningún control en determinados casos hace aproximadamente 20 días ecologistas en acción la Federación Regional de Asociaciones Vecinales y la Asociación Ecologista Grama detectaron que había unas sacas de residuos apiladas en Valdemín Gómez a la vista de cualquiera que pasara por allí y que esas sacas aparte de contener residuos peligrosos cenizas tóxicas es decir que si las respiras te puede pasar algo físicamente es que yo no sé si cuando a veces que hablamos de residuos tóxicos y no nos hacemos cargo bueno es un que te envenenas vamos bueno pues estaban apiladas esas sacas de residuos y muchas de ellas tenían agujeros con lo cual significa que los vecinos de las zonas aledañas están respirando esas cenizas tóxicas y además de poner en peligro evidentemente su salud se está poniendo en riesgo en peligro y probablemente dañando ya se haya consumado ya el daño al medioambiente y al entorno de la zona entonces lo que hicimos la semana esta semana a principios de la semana fue denunciar eso ante la fiscalía mientras la comunidad y el ayuntamiento de Madrid juegan al tenis tirándose la pelota unos a otros diciendo no es que esto es competencia del ayuntamiento no es que esto es competencia de la comunidad bueno esto es competencia de las administraciones públicas madrileñas del ayuntamiento tiene una parte de responsabilidad la comunidad tiene otra parte de responsabilidad y lo que tenían que haber hecho ante una situación así era comunicar a la autoridad competente oye pues que se hiciera inmediatamente una una inspección allí que que evitara bueno para empezar tenían que haber evitado la situación pero una vez que ya no las ha evitado pues haber llamado a la autoridad competente a una inspección para que pusiera reparar a esa situación lejos de hacer eso se han dedicado no sabemos quiénes espero que lo determine la fiscalía a tratar de tapar las pruebas echando arena por encima de esos sacos con agujeros desde los que siguen saliendo esas cenizas tóxicas yo creo que a mí me parece que es ya lo último que nos faltaba por ver sobre todo porque es que está poniendo en riesgo la salud de los madrileños y madrileñas y sobre todo dañando el medio ambiente por eso también hemos registrado una ley de emergencia climática que espero que podamos defenderla en el pleno de la asamblea de madrid cuanto antes mira precisamente otra cosa que ha pasado recientemente de Ayuso es que no tiene muchas veces mucho sentido las cosas que que dice habla precisamente el problema que hay con la vivienda y que ha cambiado generacionalmente ahora es casi imposible que un joven pueda acceder pero la frase literal que decía Ayuso sobre los jóvenes es que le falta esa cultura del esfuerzo que se ha ido perdiendo ¿no? lo tienen todos o por lo menos mucho más que otras generaciones bueno ¿qué opinas de estas palabras de Ayuso? que bueno así como un todo parece un auténtico disparate pero precisamente ahora que hemos estado hablando del acceso a la vivienda prácticamente una persona joven tiene que estar trabajando todo el día para dedicar el 80-90% a lo mejor a pagar una habitación que es una auténtica locura y que diga que los jóvenes lo tienen todo pues no sé a qué se refiere es que yo creo dos cosas Julián yo creo que es evidente que es una falta de respeto absoluta para todas las personas que somos jóvenes entre las que me incluyo porque tengo 33 años ¿no? pero más allá de la falta de respeto es estar absolutamente fuera de la realidad es estar y vivir fuera de la realidad yo entiendo que entiendo que esté fuera de la realidad ¿no? una persona que su carrera laboral se ha fraguado digamos encadenando cargo y cargo en el Partido Popular algunos mejores otros peores ahí no no me voy a meter no me voy a meter hoy donde bueno seguramente no haya tenido dificultades en su entorno en su vida donde resulta que su hermano presuntamente ha sido beneficiado por arte de magia de la noche a la mañana por al menos 283 mil euros por gestionar la pandemia el hermano de Ayuso en fin yo entiendo que si tú estás en esa situación pues igual te cueste un poco ver tu entorno ver la realidad de tu entorno y conocer la realidad de los jóvenes pero a los que somos jóvenes como yo y hemos sufrido no sé cuántas crisis de forma encadenada hemos estudiado o hemos trabajado desde bien jovencitos para intentar tener derecho a los derechos más fundamentales y todos son barreras y todos son noes y todos son precariedades y todos son alquileres inasumibles y todos son vueltas a casa de tus padres porque no puedes pagar el alquiler pero ya es que ni siquiera el alquiler sino el precio de la habitación y resulta que ahora la tasa universitaria vuelve a ser más alta y resulta que ahora me contratan en un empleo y son seis meses y luego de becario y luego no sé si me van a renovar en fin yo creo que es absolutamente insultante absolutamente humillante y yo creo que lo que va a suceder también es que los jóvenes pues van a tomar nota yo creo que ya muchos ya habíamos tomado nota pero los que todavía no habían tomado nota la van a tomar porque evidentemente la señora Ayuso no está a la altura de los jóvenes de esta comunidad es evidente bueno y la última pregunta que va un poco a lo que es pandemia digital es bueno aparte de todas las 6 news que se lanzan además de decir siempre los mismos espacios también ataques de odio pues precisamente alguien que adora y que dice prácticamente que Ayuso es la reina del mundo y que nadie mejor que ella bueno está violando de Jiménez Los Santos no hace mucho te dedicó mi hermano que no es la única ni no es la no es la primera ni será la última pero bueno tuvo un discurso que lo hace con mucha gente pero especialmente con las mujeres totalmente machistas sin venir a cuentos que al final bueno no sé qué opina si al final con esto has tomado alguna alguna medida legal pero bueno si quieres ampliarlo un poco a esta simbiosis que hay entre políticos como Ayuso como la derecha o la extrema derecha que tenemos en España y esa simbiosis con medios de comunicación que alteran la realidad que suelen difundir noticias falsas y que también pues suelen hacer mensajes de odio o insultos hacia sus supuestos rivales políticos aunque sea medio de comunicación pero son son medios de política en realidad ¿no? Es evidente que es violencia política contra las mujeres contra las mujeres además que somos jóvenes y que y que plantamos cara a las políticas en este caso de Ayuso yo creo que vamos las declaraciones son absolutamente asquerosas no las puedo calificar de otra manera y y también muestran ¿no? que que no tienen más herramientas que no tienen más armas que meterse en un momento dado con el físico de una mujer en vez de rebatir políticamente sobre sobre lo que planteamos ¿no? entonces yo creo que demuestra para empezar su bueno sus propias carencias y y ahí y ahí creo que son muchas pero ahí lo dejo y luego yo creo que es una forma de hacer política absolutamente violenta absolutamente machista que pasa por intentar laminar al adversario político pues eso usando bulos face news mentiras insultos desde luego a mí ahí no me no me van a encontrar ¿no? no porque no le pudiera decir muchas cosas a ese señor pero pero yo creo que esa no es nuestra forma de hacer política nuestra forma de hacer política es desde las ideas desde el debate de nuestros principios desde el debate ideológico desde el debate de nuestros valores y eso es lo que estamos haciendo y claro yo entiendo que hay gente que como no sabe hacer eso pues bueno pues nada llegamos a la hora que creo que tienes ahora un compromiso pero antes te quería dejar bueno algunos de los mensajes que han puesto por aquí Repatriz presidenta 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 María Libre Alejandra Madrid necesita gente decente valiente como tú mi voto asegurado Dolores Fo dile que es nuestra presidenta María Álvarez López que bien habla la próxima presidenta de la comunidad de Madrid Cori 567 yo no puedo votar en Madrid pero mi voto moral lo tienes bueno y otros muchos mensajes que no me ha dado tiempo a leer bueno muchos te amo te quiero eres la mejor etcétera pero bueno muchísimas gracias un abrazo a todas y a todos y a todes bueno muchísimas gracias Alejandra por estar aquí y bueno métele caña y bueno suerte porque la verdad es que son un poco territorio comanche y la verdad es que bueno hace falta una buena una buena posición gracias 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 a ti Julián y nos vemos pronto venga chao chao hasta luego gracias bueno pues nada ahí teníamos a Alejandra que bueno tiene tiene bastante tarea tanto contra los medios como bueno en este caso Ayuso y precisamente bueno por hacer un poco de recordatorio que es una de las cosas que Ayuso ha dicho esta semana o lo que le estaba recordando lo que le estaba recordando precisamente a Alejandra son estas estas palabras de Ayuso que bueno en fin muchas veces difícil y complicado interpretarla pero dijo literalmente esto que vais a escuchar ¿qué dificultades a mi juicio están encontrando hoy los jóvenes en España? por un lado la falta de estímulos lo tienen todo o por lo menos tienen mucho más que otras generaciones eso es así hombre depende a qué generaciones se refiera pero yo creo que esta de hecho hay bastante literatura sobre eso las generaciones estas son las primeras en siglos que son más pobres que sus generaciones anteriores es decir eso hay bastante escrito y es que los derechos básicos como la vivienda el poder hacer una una planificación de su futuro si quiere tener familia etcétera es súper complejo vete a Móstoles como le decía Gonzalo Bernardo vete a como está muy muy complicado está muy complicado entonces bueno no sé eso de que lo tienen todo como como los sus padres no sé hasta qué hasta qué punto no hay más que hablar con nuestros mayores para saberlo más acceso a todo más posibilidades para viajar para acceder a la formación profesional o a las universidades en un país de oportunidades no podemos comprar esos discursos que dicen que solamente por el hecho de nacer en ya no se tiene nada porque afortunadamente nos hemos dado un estado de bienestar entre otros por los mayores y por otras generaciones que permite que todos los ciudadanos especialmente los jóvenes con esfuerzo y con compromiso con tesón y con paciencia pueden alcanzar muchas de sus metas pero les falta esa cultura del esfuerzo que se ha ido perdiendo por muchas cuestiones por las sucesivas leyes educativas que han convertido la educación en España en un gran fracaso regalando los aprobados e igualando a la baja y portando con un exceso de promesas que sólo lleva a una frustración de expectativas también la revolución digital la transformación digital que es una gran oportunidad para agilizar administraciones para modernizar empresas pero que sin embargo al crear una multitarea en la forma de vida de los jóvenes les está aislando socialmente les está eliminando por ejemplo el tesón la paciencia y el relacionarse con otras personas como hacíamos otras generaciones en el pasado bueno yo no digo que no haya algunos elementos que puedan bueno pues estar cerca de la realidad pero vaya hay muchos que están bastante bastante alejados de la realidad llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo gracias por la suscripción muchísimas gracias a ver y a ver a ver